Televisor Andina de Mérida y Producciones Feders presentan ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Así iniciamos una nueva edición de su programa Sin Exceso. Por acá les saluda Federico Llanes. Y Lissé Toros, estaremos buscando destinos imponentes, llenos de aventura y de adrenalina. Mucho deporte extremo es lo que en realidad buscan Federico Llanes y Lissé Toros. Estamos en el estado Barinas, a uno o dos kilómetros de Altamira de Cáceres, grados alta aventura. Estamos buscando un deporte más que extremo, Lissé. ¿De qué se trata eso? Vamos a hacer rafting, Federico, en lo que es el río Santo Domingo, gracias a nuestros guías de grados alta aventura que nos van a estar acompañando. Así que no se lo pierdan. Por supuesto que sí, mucho deporte extremo, sobre todo el rafting, le vamos a presentar en esta edición especial de Sin Exceso porque estamos en la tercera temporada. Sin Exceso porque estamos en la tercera temporada. La acción y aventura comienza desde el momento que llegamos. Estamos alumbrados con la naturaleza y ahora nos vamos a practicar deportes extremo, Federico. Lissé, vamos a descansar un poquito porque la carretera fue bastante larga. Nosotros disfrutamos acá en esta tremenda maca que nos brinda grados alta aventura, pero nos vamos al rafting, ¿será? ¿Será que te agarro de la mano, Lissé? Claro que sí, vamos a buscar adrenalina y un poco de miedo. Claro que sí, grados alta aventura. Esto es Sin Exceso, tercera temporada. ¡Gracias! 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 Estamos cerca del río Santo Domingo Federico. Esta tercera temporada trajo deportes extremos. Extremos al máximo, Lissé. Tú dices tener un poquito de miedo. Todos, de hecho, tenemos miedo porque jamás en la vida habíamos hecho una actividad de este tipo. Esto es Sin Exceso y les va a mostrar a toda Mérida y a toda Venezuela lo que es el rafting en el estado de Barina. Ella es Lissé Toro y Federico Llanes. Y esto se llama Sin Exceso. ¿Cómo te llamas tú? Con Chávez. ¿Quién? 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 ¿Él? No, no, no. De Valeria no se habla español. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Cuál es? Bueno, sí. Me lleno de adrenalina un poquito. Y cuando yo me bajo de la canoa voy a tener... Para la gente, para Venezuela. Exactamente. En ese momento estoy medio relajado. ¿Sabes que llegamos a Italia también? Concentrarse a hablar en español. Llegamos a Italia en el programa. Nosotros estamos llegando de Valencia. Somos italianos. Ellos pero son medio slavos de raza, aunque sea italiano. ¿No? Junto decidimos de lanzarnos en este río para sentir un poco la adrenalina. Yo no es la primera vez que lo hago. Lo hice también en Europa. Y va a ser algo divertido. Bueno, ahora imagino que yo son un poco estressado, ¿no? Porque el río asusta un poquito con el ruido. También tú. El río está un poco crecido, ¿no? Pero no. No, yo no me voy a meter allí. Tranquilo. Yo no me voy a meter. Te va a divertir. ¿Nunca fuiste en Orlando? No. Es como ir a Orlando. Pero bueno, paga así, verdaderamente. En el medio de la naturaleza. Mira, ¿tú cómo te llamas? Marco. Marco, ¿estabas asustado? No. La primera vez, pero... Es la primera vez. Sí, pero estoy tranquilo. ¿Ya tienes la experiencia de los cuentos del panita acá presente? Sí, me ha hablado mucho de eso. Tengo un tornillo. ¿Cuánto tiempo tienes en Venezuela? Dos años y medio. Mira, Pablo, ¿no? No, Giovanni. Giovanni, ¿tienes un tornillo acá? ¿Esto fue en algún río de allá de Europa? No, esto era nieve. Un cerro. Un cerro. Bueno, si hablamos de tornillos, aquí hay otros. ¿Qué pasó ahí? Un accidente con moto. Moto racing. Ah, pero estos son los tipos italianos que les gusta la aventura, les gusta el deporte extremo. La adrenalina. Eso. En Venezuela, parte de Varinas, donde estamos ahorita, ¿qué otra parte del país han escuchado donde hay un deporte así, bien extremo, no? Bueno, he escuchado por los parapentes y esas cosas, pero todavía no hemos ido por esa zona del país. Ahorita nos lanzamos por los ríos y después probamos otras cosas. Francesco. Francesco. ¿Habla español, Francesco? Francesco no habla español, habla puro italiano. Hacen pregunta en italiano. Ya le vamos a hacer entonces la pregunta, esto es Sin Exceso Rafting desde Varinas. Y la forma de remar es flexionando el cuerpo un poco hacia adelante. Y la vamos hacia atrás. Me da miedo, yo creo que me voy. Chao. Voy o vamos. Te quiero mucho mamá. De la aventura. Mamá, te quiero mucho. Los quiero mucho Mérida. Son los últimos días de Sin Exceso.